Saludos, el día de hoy te comparto esta práctica para que puedas repetir mentalmente las frases junto conmigo. Yo creo mi realidad. Soy el arquitecto de mi vida. Desde el 100% de responsabilidad, sabiendo que a través de mis creencias, desde mi nacimiento, a través de mis patrones familiares, pensamientos repetitivos adquiridos, creencias dolorosas, erróneas, desde ahí yo creo mi realidad y me perdono. Limpio, corto, libero todos los esquemas de creencias que hay en mí y que me perjudican. Gracias. Te amo. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Suelto todo el ruido mental y abro mi corazón. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Gracias. 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 La paz comienza conmigo. Soy luz. Soy paz. Soy energía. Soy amor. Gracias. 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 Libero amorosamente todo aquello que ya no me sirve y doy las gracias por todo lo aprendido. Gratitud desde adentro y soltando completamente. Gracias. 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 Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Gracias. 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 Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Abrazo a mi niño interior con mucho amor. Integro todas sus virtudes como la espontaneidad, las ganas de aventura y de descubrir, las ganas de disfrutar de la vida, las ganas de jugar y tantas otras cosas positivas. Y también desde mi situación actual de adulto, le aporto seguridad, confianza, amor, certeza. Gracias. 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 Te amo. Llave de luz. 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 Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Lo siento por aquello que hay en mí que que genera dolor. Lo siento. 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 te amo lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias 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 yo creo mi realidad soy el arquitecto de mi vida desde el 100% de responsabilidad sabiendo que a través de mis creencias desde mi nacimiento a través de mis patrones familiares pensamientos repetitivos adquiridos creencias dolorosas erróneas desde ahí yo creo mi realidad y me perdono limpio corto libero todos los esquemas de creencias que hay en mí y que me perjudican gracias te amo suelto y confío suelto y confío suelto y confío suelto y confío lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias te amo suelto todo el ruido mental y abro mi corazón abro mi corazón abro mi corazón abro mi corazón gracias 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 la paz comienza conmigo soy luz soy paz soy energía soy amor gracias 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 libero amorosamente todo aquello que ya no me sirve y doy las gracias por todo lo aprendido gratitud desde adentro y soltando completamente gracias 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 suelto y confío suelto y confío suelto y confío suelto y confío gracias 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 te amo lo siento perdón gracias te amo lo siento Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Abrazo a mi niño interior con mucho amor. Integro todas sus virtudes como la espontaneidad, las ganas de aventura y de descubrir, las ganas de disfrutar de la vida, las ganas de jugar y tantas otras cosas positivas. Y también desde mi situación actual de adulto le aporto seguridad, confianza, amor, certeza. Gracias. 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 Te amo. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Gracias. 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 Lo siento por aquello que hay en mí que genera dolor, frustración, problemas. Por favor perdóname. Gracias. Te amo. Sano. Sano en mí lo que provoca eso que percibo como un problema. Gracias. 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 Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Gracias. 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 Yo creo mi realidad. Soy el arquitecto de mi vida. Desde el 100% de responsabilidad, sabiendo que a través de mis creencias, desde mi nacimiento, a través de mis patrones familiares, pensamientos, pensamientos repetitivos, pensamientos repetitivos, creencias dolorosas, erróneas. Desde ahí yo creo mi realidad. Y me perdono. Limpio, corto, libero todos los esquemas de creencias que hay en mí y que me perjudican. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Suelto todo el ruido mental Y abro mi corazón Abro mi corazón Abro mi corazón Gracias, gracias, gracias La paz comienza conmigo Soy luz Soy paz Soy energía Soy amor Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Libero amorosamente todo aquello que ya no me sirve Y doy las gracias por todo lo aprendido Gratitud desde adentro Y soltando completamente Gracias, gracias, gracias Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias, gracias, gracias Te amo Lo siento Perdón Gracias, te amo Lo siento Perdón Gracias, te amo Lo siento Abrazo a mi niño interior con mucho amor Integro Integro Amor 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 Certeza Amor Certeza Gracias, gracias, gracias Te amo. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Lo siento por aquello que hay en mí que genera dolor, frustración, problemas. Por favor perdóname. Gracias. Te amo. Sano en mí lo que provoca eso que percibo como un problema. Gracias. 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 Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Gracias. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Yo creo mi realidad. Soy el arquitecto de mi vida. Desde el 100% de responsabilidad, sabiendo que a través de mis creencias, desde mi nacimiento, a través de mis patrones familiares, pensamientos, pensamientos repetitivos, pensamientos repetitivos, pensamientos repetitivos, pensamientos repetitivos adquiridos, creencias dolorosas, erróneas. Desde ahí, yo creo mi realidad. Y me perdono. Limpio. Corto. Libero. Todos los esquemas de creencias que hay en mí y que me perjudican. Gracias. Te amo. Suelto y confío. 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 Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Suelto todo el ruido mental y abro mi corazón. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Gracias. 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 La paz comienza conmigo. Soy luz. Soy paz. Soy energía. Soy amor. Gracias. 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 Libero amorosamente todo aquello que ya no me sirve y doy las gracias por todo lo aprendido. Gratitud desde adentro y soltando completamente. Gracias. 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 Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Gracias. 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 Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Abrazo a mi niño interior con mucho amor. Integro todas sus virtudes como la espontaneidad, las ganas de aventura y de descubrir, las ganas de disfrutar de la vida, las ganas de jugar y tantas otras cosas positivas. Y también desde mi situación actuales. Y también desde mi situación actual de adulto, le aporto seguridad, confianza, amor, certeza, gracias, gracias, gracias. Te amo. Te amo. Llave de luz. 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 Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Lo siento por aquello que hay en mí que genera dolor, frustración, problemas. Problemas. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Sano en mí lo que provoca eso que percibo como un problema. Gracias. 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 Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Gracias, 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 gracias. Yo creo mi realidad. Soy el arquitecto de mi vida. Desde el 100% de responsabilidad, sabiendo que a través de mis creencias, desde mi nacimiento, a través de mis patrones familiares, pensamientos repetitivos adquiridos, creencias dolorosas, erróneas, desde ahí yo creo mi realidad y me perdono. Limpio, corto, libero todos los esquemas de creencias que hay en mí y que me perjudican. Gracias, te amo. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Lo siento, perdón, gracias, te amo. 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 Suelto todo el ruido mental y abro mi corazón. Abro mi corazón, abro mi corazón, abro mi corazón. Gracias, gracias, gracias. La paz comienza conmigo. Soy luz, soy paz, soy energía, soy amor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Libero amorosamente todo aquello que ya no me sirve y doy las gracias por todo lo aprendido. Gratitud desde adentro y soltando completamente. Gracias, gracias, gracias. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias, 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 te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Abrazo a mi niño interior con mucho amor. Integro todas sus virtudes, como la espontaneidad, las ganas de aventura y de descubrir, las ganas de disfrutar de la vida, las ganas de jugar y tantas otras cosas positivas. Y también desde mi situación actual de adulto, le aporto seguridad, confianza, amor, certeza, gracias, 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 gracias. Te amo, llave de luz, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias. Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias. Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias. Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, 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 gracias. Gracias, te amo, lo siento, por aquello que hay en mí, que genera dolor, frustración, problemas. Por favor, perdóname, gracias, gracias, te amo, por favor, perdóname, gracias, gracias, te amo, lo siento, perdón. Gracias, te amo, gracias, 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 te amo, lo siento, perdón. Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Yo creo mi realidad. Soy el arquitecto de mi vida. Desde el 100% de responsabilidad, sabiendo que a través de mis creencias, desde mi nacimiento, a través de mis patrones familiares, pensamientos repetitivos, pensamientos repetitivos adquiridos, creencias dolorosas, erróneas, desde ahí yo creo mi realidad y me perdono. Limpio, corto, libero todos los esquemas de creencias que hay en mí y que me perjudican. Lo siento, perdón, gracias, te amo, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Suelto todo el ruido mental y abro mi corazón, abro mi corazón, abro mi corazón, abro mi corazón, gracias, gracias, gracias. La paz comienza conmigo, soy luz, soy paz, soy energía, soy amor. Gracias, 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 gracias. Libero amorosamente todo aquello que ya no me sirve y doy las gracias por todo lo aprendido, gratitud desde adentro y soltando completamente. Gracias, 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 suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias, 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 te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias. te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Abrazo a mi niño interior con mucho amor. Integro todas sus virtudes, como la espontaneidad, las ganas de aventura y de descubrir, las ganas de disfrutar de la vida, las ganas de jugar y tantas otras cosas positivas. Y también desde mi situación actual de adulto le aporto seguridad, confianza, amor, certeza, gracias, gracias, gracias. Te amo. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. 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 Gracias. Te amo. Gracias. 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 Lo siento por aquello que hay en mí que genera dolor, frustración, problemas. Por favor perdóname. Gracias. Te amo. Sano en mí lo que provoca eso que percibo como un problema. Gracias. 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 Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Para reforzar entre todos esta energía y esta limpieza deja anotado en los comentarios. Gracias. 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 Te amo. Muchas gracias por acompañarme en esta limpieza, en esta sanación. Muchas bendiciones para ti y un abrazo de tu amigo Jaume Roca.